Cuando yo llegué hace cinco años a la Defensoría, la pobreza era una cifra contra la que yo tenía que luchar. No todo es la economía, es muy buena que el Perú avance. Yo soy una liberal, me defino como una liberal con responsabilidad social, creo que la responsabilidad de la generación de la riqueza la tiene el sector privado, creo en la competencia, pero creo asimismo que todos los peruanos en una democracia somos iguales unos a otros y tenemos los mismos derechos. Y esos derechos son la responsabilidad de quienes han tenido más oportunidades. Los candidatos tienen la obligación, en mi opinión, de decirle a los peruanos para qué están solicitando esa delegación de poder, qué van a hacer en los primeros 100 días de su gobierno, qué van a hacer exactamente en materia de narcotráfico, que hoy día es el principal problema de la nación, en materia de seguridad ciudadana, en materia de pensiones para tener una vejez digna, en materia de acceso a la justicia, ciertamente de educación y salud. Hay que decir quién financia esas campañas, qué van a hacer exactamente, quiénes van a estar en su gabinete, qué personas van a convocar, quiénes van a llevar adelante la voz internacional de la nación. Eso es un derecho del elector, tiene el derecho de ir a esa votación, no pues en un concurso de vedetismo, no es cierto, de espectáculo, de entretenimiento, sino en un concurso, el Perú es demasiado serio, demasiado importante para eso. El problema y el conflicto de Bagua estuvo más de un año en los reportes de la Defensoría del Pueblo antes de la tragedia. Quisiera decir que los funcionarios, en Bagua no tenemos oficina, pero yo llevé personal de Jaén, de Cajamarca, de La Libertad, incluso de Lima, a Bagua durante el conflicto para promover reuniones, conversaciones, diálogo, digamos, durante los días previos. Y que esa mañana, como todos los peruanos, vi con horror lo que había sucedido. Me embarqué hacia Bagua y efectivamente, para mi sorpresa, fue la única autoridad nacional que llegó a la región, pude observar lo que había sucedido en una... era pues un territorio totalmente traumatizado. Propusimos, pocas semanas después, la ley de la consulta previa. Haciendo uso de la facultad legislativa que tiene la iniciativa legislativa, la Defensoría del Pueblo firmé la ley de la consulta previa, que la hizo suya el primer ministro de entonces, pero mire, han pasado cuántos años y no se ha hecho absolutamente nada, y esa sí es una de mis tristezas y frustraciones. Llegó a su término el período constitucional del mandato de cinco años para el que fui elegida por el Congreso de la República. Cuando se aproximaba la fecha del cumplimiento de mi mandato, que fue noviembre del año pasado, la congresista Lourdes Alcorta tuvo la generosidad de proponer públicamente mi reelección. Y entonces yo dije que si el Congreso, en consenso, digamos, me invitaba, como me invitó hace cinco años, yo hubiera aceptado pasar un mandato más como la ley lo permite. El Congreso debió empezar el proceso, fue septiembre del año pasado, han pasado siete meses, desde que se cumplió mi mandato constitucional, han pasado más de cuatro meses. Y entonces yo interpreté que la inacción del Congreso era un mensaje. Muchas personas se acercaron del sector privado y también del sector público, porque me invitaron a participar en estas elecciones en todo nivel, ¿no es cierto? Y empecé a escuchar y, bueno, finalmente se produjo esta propuesta y la acepté. ¿Cuán racista es el Perú? ¿Cuán discriminador? Es muy racista. Es muy racista y muy discriminador. Cuando yo inicié esta gestión dije que este era uno de los problemas principales del Perú y estaba en la entraña misma de sus divisiones, ¿no? De sus diferencias. Yo me asombro del lenguaje público de algunas personas que, pues, es propio del lenguaje que se utilizaba en los países del primer mundo hace décadas. Nadie se atrevería a usar ese lenguaje, ¿no es cierto? Porque sería absolutamente rechazado, aislado y separado de toda oportunidad de hablar en público, ¿no? Yo realmente me asombro de que todavía eso en el Perú pueda ocurrir. El Perú no puede entender que en este país todavía no tenemos todos los recursos que debiéramos tener para atenderlo. Puede entender que es pobre, ¿no? Puede entender que no es tan fácil eliminar esa pobreza de un día para otro. Puede entender que hay que avanzar de 5 puntos en 5 puntos o de 7 puntos en 7 puntos por cada quinquenio. Puede entender eso. Lo que no puede entender es que encima de todo eso lo maltraten. Ustedes fueron los primeros que hicieron las primeras entregas de certificación de desaparecidos. Un tema también pendiente, ¿no? Sí, en tema de derechos humanos nosotros nos propusimos primero poner en la agenda pública la necesidad de las reparaciones. Y seguimos insistiendo en la materia de las reparaciones individuales. La Defensoría del Pueblo del Perú es la única Defensoría del Pueblo en el mundo que emite lo que se denomina los certificados de desaparición forzada, ¿no? ¿Qué significa? Que abre un expediente cuando tiene una denuncia, abre un expediente para examinar si la denuncia que recibe de que hay un pariente desaparecido, un familiar o amigo desaparecido, en efecto sucedió. Y hace un estudio exhaustivo, ¿ah? Cada expediente es enorme, ¿no? Y luego de un estudio exhaustivo le entrega al familiar un certificado de desaparición forzosa que tiene la equivalencia legal a un certificado de función, ¿no? La Defensoría del Pueblo ya ha expedido más de 1.200 de estos certificados y quisiera decir que la mayor parte de ellos no son personas que estaban registradas en las listas de la Comisión de la Verdad. ¿Los peruanos en este momento estamos como agobiados ante la opción que tenemos el 10 de abril? Bueno, yo, a ver, en temas políticos yo no voy a poder, y menos electorales voy a poder hablar porque hasta las 12 de la noche del día de hoy todavía soy Defensor del Pueblo. Pero, digamos, lo que sí quisiera es hacer una invocación, ¿no? A lo que es el derecho del elector a una elección transparente, ¿no? Los peruanos tenemos el derecho de escuchar propuestas, como dije hace un rato, y creo que no hay que subestimar la sabiduría del pueblo peruano y sobre todo no hay que desaprovechar la oportunidad de fortalecer la democracia en estas elecciones que, digamos, representan la alternancia en el poder cada cinco años. ¿Con qué sueña Beatriz Merino? Bueno, mire, a ver, hay una diferencia entre los sueños y las visiones, ¿no? Los sueños son la imaginación liberadora absoluta y las visiones son, digamos, los objetivos o aquello que lleva a que uno ordene su vida para eso, ¿no? Yo creo que algo que sí he tenido en mi vida es una visión de mí misma. Siempre me he dicho dónde quiero estar en tres años, dónde quiero estar en cinco años, y entonces he puesto toda mi energía para llegar a eso, ¿no? Hace cinco años me propuse ser una buena defensora del pueblo. Ojalá lo haya sido, ¿no? Le trocará a otros juzgarlos. Ahora me voy a ser la presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones de las AFPs. Voy a trabajar por un universo de cuatro y medio millones de afiliados. ¿Por qué en el Perú esta visión de ser liberal y no pensar en los derechos humanos se ha arraigado tanto? Porque esos no son liberales, ¿no es cierto? Esos son conservadores fundamentalistas. El liberal es aquel que defiende la democracia, que defiende los derechos humanos y que tiene una enorme sensibilidad porque sabe que la democracia es la competencia sana. Y competir sanamente significa competir desde una misma línea de partida. No vale si uno compite cuando aquel que uno está compitiendo está diez kilómetros más atrás. Y eso es lo que está sucediendo en el Perú. Y ese lenguaje discriminador, racista, ese lenguaje excluyente, es un lenguaje que lentamente va a ir desapareciendo, como ya desapareció en los países del primer mundo. Y esas personas van desapareciendo. Van desapareciendo. Javier, esa palabra. Bueno, esa es una palabra de ignorantes, ¿no? Esa es una palabra, o sea, a mí la ignorancia de ese tema me produce hilaridad, ¿no? Me produce hilaridad porque, francamente, es el insulto, ¿no? El insulto cuando se carece de argumentos, de razonamiento y ciertamente ideas, que son las ideas que sí van a contribuir a desarrollar a nuestro país. Me voy, pero me voy atenta y me voy vigilante. Y si algún día el servicio público me necesita y mi patria me necesitan, crean ustedes también que seguramente volveré. ¿En 2016? Ah, eso ya lo decidirá el destino.